Este es la portada del libro de recetas de mi bisabuela y no lo traje para darles recetas sino para enseñarles recetas por ejemplo esta receta que está aquí es de la Carlota rusa y la receta de la Carlota rusa habla de cinco reales de plantillas aquí hay otra receta una receta de sopa de espárragos habla de cinco bollos de pan de trigo de dos centavos otra receta más una receta de un pudín esta que está aquí habla de queso dos centavos de queso es el libro de tener como 100 años resulta que hay otro libro un libro de mi mamá y esta foto que está aquí es del libro de recetas de mi mamá 60 años después o 50 años después y habla de una caja de conflicto de un bolívar por qué traje esto eso es para ilustrar la solidez del bolívar las recetas se daban no en cantidades sino en bolívares porque porque era una moneda que era fuerte porque era una moneda que no se devaluaba los últimos 20 años la devaluación ha sido del 100 mil por ciento ya no sé por cuál por ciento vamos tenemos una inflación que está llegando a un millón por ciento cuando han entrado las divisas mayores en nuestra historia por concepto de petróleo para dónde fueron a parar se fueron a parar en corrupción y en pésimas políticas económicas tienes que informarte no dejes que te engañen porque esto de la nueva moneda y del nuevo sueldo mínimo lo que es un engaño porque porque te podrán pagar lo que sea pero si las cosas siguen subiendo y va a haber mucha mayor escasez todo va a ser más caro bolívar dijo hablando de bolívar que un pueblo ignorante es el instrumento de su propia destrucción ilústrate soy carolina james brengé para hispanopost no 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 no